Hola, mi nombre es Luz Martínez Belencoso, soy profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y voy a presentaros el módulo relativo al proceso y los principios de la mediación. Este módulo se compone de cinco lecciones. Una primera lección está referida al concepto y las características del proceso de mediación. En la segunda lección abordaré las fases de la mediación. En la tercera, cómo se desarrolla la mediación electrónica. En la cuarta lección me ocuparé del contrato de mediación y el negocio jurídico mediado. Y en la última parte expondré los principios de la mediación. ¡Gracias!